... Así ha recibido la familia socialista a Mariola Guevara... ...en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Alhama... ...en las próximas elecciones de mayo. El acto ha sido presentado por el secretario general Antonio García... ...quien ha destacado los objetivos conseguidos en esta legislatura... ...y ha puesto en valor la figura de Mariola Guevara... ...para liderar el próximo proyecto socialista para nuestro municipio. Hemos estado trabajando intensamente estos últimos cuatro años... ...y desde que tomó posesión en junio de 2018... ...como la primera mujer alcaldesa de Alhama... ...sustituyendo a nuestro secretario general... ...y próximo presidente de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa... ...ella ha conseguido, gracias a su capacidad, dedicación y esfuerzo... ...el reconocimiento de sus compañeros y de numerosos vecinos. Ahora, el objetivo es conseguir una Alhama aún mejor... ...de la mano de nuestra alcaldesa Mariola Guevara. Guevara ha estado acompañada en todo momento por su familia... ...sus compañeros de equipo de gobierno... ...y por el secretario general del Partido Socialista Regional... ...y delegado del Gobierno, Diego Conesa. Conesa ha seguido con especial emoción... ...las intervenciones de Mariola Guevara y Antonio García. Una emocionada Mariola Guevara ha tomado la palabra... ...para presentarse ante la militancia alameña... ...y adelantar alguna de las líneas que marcarán... ...el programa electoral del Partido Socialista de Alhama... ...para los próximos comicios. En el primer consejo de gobierno pasará ese ansioso... ...instituto Valle de Leiva, ojalá lo consigamos... ...si Diego Conesa es presidente, seguro que llegará... ...igual que la ampliación de nuestra residencia de mayores... ...también tan necesaria... ...que tengan un lugar donde están todos nuestros mayores... ...con plazas suficientes, en el centro del municipio... ...porque es fundamental que nuestros mayores... ...estén en el lugar más adecuado... ...no las afueras como se suelen construir las residencias... ...no, en un lugar privilegiado porque se lo merece... ...porque si tenemos este municipio es gracias a todos ellos. Aplausos